Bien, como ya lo ha hecho de conocimiento público el subdelegado, el licenciado Gastón Herrera está muy interesado en que la gente que ya aplicó para recibir su pensión de 65 y más y ya le llegó su tarjeta, se presente a recoger este instrumento de pago. Por el momento ya tenemos más de 1,750 tarjetas entregadas, nos restan cerca de 340. Lo cual implica todavía hacer ese esfuerzo, el subdelegado ha gestionado que esas tarjetas estén todavía aquí en Nuevo Laredo. Nos vamos a enfocar todavía unos días más para hacer la entrega. Es importante aclarar que dado que se trata de un trámite bancario, también se tienen plazos que nos va a dar a conocer la delegación estatal para cerrar y que el banco pueda proceder a hacer los depósitos. Entonces es muy importante que los adultos mayores acudan al Palacio Federal en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.